El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, acompañado de la Coordinadora de las Culturas, Turismo y Economía, y la Dirección de Turismo Municipal, presentaron el programa de Día de Muertos 2017, Oaxaca Más Viva que Nunca, que comprende del 28 de octubre al 4 de noviembre. Durante la festividad, se realizará la Feria del Pan y el Chocolate, que estará del 29 al 2 de noviembre en el Jardín Carvajal. En poco más de ocho meses de esta administración, han venido desarrollando una serie de actividades muy intensas para cumplir con un propósito que anunciamos desde el 1 de enero de este año, que era invadir Oaxaca de Cultura, hacer de Oaxaca un lugar visitable, en donde nuestros visitantes se puedan sentir con la confianza y con la comodidad de un espacio que ofrece la mayor atención y la mejor atención al turismo, el turismo y la cultura, perdón, pudieran mover la economía en Oaxaca de Juárez. Por eso, este anuncio del día de hoy es muy importante, después de estos fenómenos naturales que golpearon a nuestro Estado y que la ciudad, por supuesto, no estuvo exenta de algunos daños. Asimismo, se llevará a cabo un concierto en honor a las víctimas del terremoto, con la soprano Isis Gómez Orozco y la contralto Georgina Saldaña. Además de que cada día se realizarán proyecciones de mitos y leyendas bajo el nombre de Noches de Leyendas, representadas por el grupo Cuau Panko. También participarán grupos de danza tradicional, habrá concursos de altares, obras de teatro, degustaciones de pan y chocolate, videomaping, exposiciones, entre otros muchos eventos culturales que buscan atraer el turismo a la ciudad de Oaxaca de Juárez. Necesitamos reactivar nuestra economía y uno de los principales ingresos de Oaxaca de Juárez es precisamente, todos lo sabemos, el turismo. La derrama que dejan en Oaxaca de Juárez quienes vienen del interior del Estado, de otras partes de la República o de otros países a conocer más de cerca lo que somos capaces de ofrecer los oaxaqueños. En una época tan importante para los oaxaqueños como es precisamente la celebración de muertos. Vamos a ofrecer el gobierno municipal, acompañado por distintas áreas, relaciones públicas, comunicación social, otras áreas, servicios municipales, por supuesto, que se verán involucradas en todo este programa. Vamos a ofrecer una serie de actividades que lo que buscan es que los oaxaqueños y las oaxaqueñas volvamos, como lo hemos mencionado también en otros momentos, a tomar posesión de nuestra ciudad. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.